¿Por qué Siri no me escucha en un iPhone? Si por cualquier cosa cuando dices la frase Oye Siri, no te escucha tu iPhone seguramente sea que no tengas activada la opción de hablarle a Siri o simplemente tengas que desactivarlo y volverlo a activar para volverlo a configurar, ¿vale? Te agradecería que si el vídeo te sirve te agradecería que me dejases un me gusta Ahora vamos a hacerlo Como puedes ver yo digo Oye Siri y ahora mismo no funciona Tenemos que entrar en ajustes Una vez que estás en ajustes bajamos hasta que encuentres el apartado de Siri y buscar Como puedes ver yo no lo tengo activado Si por cualquier cosa lo tienes activado desactívalo y lo vuelves a configurar Vamos a dar Dice que configures Oye Siri y tenemos que decir las siguientes frases Oye Siri Oye Siri envía un mensaje Oye Siri, ¿qué tiempo hace hoy? Oye Siri, pon un temporizador de 3 minutos Oye Siri, pon música Ahora le damos OK Y ahora sí decimos la frase Oye Siri Oye Siri Ahora sí Y así sería, ¿vale? Esto voy a quitar Ya está Espero que te haya servido el vídeo Si es así, te agradecería un me gusta ¡Hasta la próxima!